Ya lo decía Villano Fitness, que los diclos están de moda. La clínica está de moda. Ser un samurái de la aguja a día de hoy es, pues bueno, lo más normal. Porque absolutamente en esta comunidad fitness, ¿cuántos natipandis quedan? Queda muy poco, quedan los locos esos de la colina, que no les hacemos mucho caso, francamente. El pater, obviamente, y espero que la zoripandi sea relativamente nati. Sé que alguno de vosotros es un poco samurái, pero bueno, yo os perdono. Un pater no juzga, un pater perdona. Chicos, comenzamos. Todos los que estamos aquí presentes sabemos que recientemente Antonio Más Más se lesionó el bíceps haciendo un peso muerto con 310 kilovoltios. Básicamente el tendón dijo que hasta aquí había llegado. Está sacando 37 vídeos al día, mentalidad de tiburón, si se puede monetizar una desgracia, pues se monetiza. Capitalismo, amigo. Me rompo el bíceps, adiós al Arnold Classic. El brazo está muy mal, el dolor es insoportable. El brazo se ha deformado y es 3 veces más grande que el otro. Y estoy en el hospital ingresado, la operación se ha complicado mucho, he tomado una decisión sobre mi futuro. Y claro, entre medias un palito a Antonio. Antonio Más Más lleva una encrucijada con Andoni que es que no lo puede ni ver, eh. Y continúa. El derrame está mucho peor, me he roto el bíceps. Por esto, la peor noche de dolores que he pasado. Que nadie se rompa el bíceps como estrategia de crecimiento en YouTube, eh. Bueno, la cosa es que Antonio ya está operado, ya ha pasado por quirófano y ha hecho un vídeo para explicar las posibles causas de esa ruptura. Típicas hipótesis, conjeturas, porque al final en la comunidad fitness cuando ocurre algo, pues todos hablamos, todos opinamos. Y él comenta que, bueno, que se han hecho muchos vídeos, muchas confabulaciones y que él va a hablar de lo que ha dicho la traumatóloga. Es que tengo los dos tendones de los bíceps muy pequeños. Lo primero que comenta es que cuando abren a Antonio en canal y le disecciona, pues se encuentran con unos tendones un poco finos, finitos. Como tu cola, zorrete. Si no recuerdo mal el tema de tendones más finitos de lo habitual, esto ya lo habíamos visto en esta comunidad, la comunidad es cíclica. No solo cíclica por los estos, sino que vuelve a pasar las cosas, se repiten. El hombre que nunca se rinde es un hombre que se rompió los dos bíceps, sí, sí, el bíceps de cada brazo. Se rompió primero uno en la playa haciendo un reto fitness de esos que hacía, que, bueno, que le salían muy virales. Y luego se le rompió en un gimnasio intentando levantar una barra desde el otro extremo. Una idea un poco, un poco chunga. Bueno, pues cuando le ocurrió al hombre que nunca se rinde, cuando le diseccionaron también, pues dijeron que tenía los tendones muy finitos. Y no sé qué pensarás tú, pero para dos que se rompen los bíceps, los dos tienen los tendones finitos. No sé, eh. No sé, Rick, eso suena raro. Vale. Uno de los principales motivos por el que creo que se va a partir el bíceps, ¿vale? Es que yo no hago bíceps. Antonio también señala que él cree que se ha roto el tendón del bíceps porque, digamos, que no entrenaba bíceps, que no hacía el típico culo. Como no entrenaba bíceps de manera directa, él cree que eso no estaba fortalecido. Y yo aquí discrepo un poco porque si se ha roto dicho tendón es porque hay cierta participación en el movimiento. Si no, sería un poco raro que se rompa algo que no se está utilizando. Si hay cierta participación de esa estructura y tú vienes haciendo ese ejercicio con sobrecarga progresiva, digo yo que también se irá fortaleciendo. Entonces, ¿a lo mejor trabajar el bíceps de manera analítica es una buena idea? Siempre es una buena idea, la verdad, porque te da unas buenas porras como tenía el choache. Pero francamente, de todos los motivos que ha dado, creo que este es el menos relevante. Mi principal motivo de rotura creo que ha sido que solo hice nueve o diez entrenos, no me acuerdo bien, después de diez años, nueve años, perdón, entrenando con agarres así, ¿vale? Batón malos así y con agarraderas. Vale, todos quietos, parados, porque si discrepaba profundamente en el punto anterior, en este ya la cosa coge un poco más de sentido, de lógica. El problema no es que no haya entrenado los bíceps, sino que utilizaba straps, correas y siempre tiraba en pruno. Entonces es una persona que ha mejorado mucho su fuerza, ha ido metiendo muchísimos kilos, pero siempre en pruno. Entonces, claro, de la noche a la mañana decide competir en power, empieza a entrenar sin straps y empieza a hacer agarre mixto. Entonces, un brazo que pronaba pasa a supinar y pasa a supinar cuando el tío ya tenía fuerza como para levantar más de 300, por poner un número. Entonces, esto sí que cobra bastante sentido, esto sí que lo veo más peligroso, porque claro, un brazo que nunca había supinado, de repente le supinas con 300 kilos y dice, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Otro tema por el cual estamos aquí reunidos echando la buena tarde, la buena noche, estáis ahí con la cenita, es el tema de la química. La traumatóloga no ha descartado el tema de la química, posibles efectos adversos en ese tendón por culpa de la química. Y ahora el siguiente motivo, que también tiene culpa, que también lo comentó la traumatóloga, la que operó, la química. Yo podía intuir que utilizaba química porque, a ver, de todos es sabido que en el mundo del strongman y del power hay mucha, mucha farmacología. Lo que pasa que muchas veces pasan desapercibidos porque digamos que son personas con un gran sobrepeso y al final, si no te pegan los ojos, pues tú no desconfías. ¿Verdad, Stromantarraco? ¿Eh? ¿Te suena esa historia? De Stromantarraco nunca se ha hablado, ¿eh? Nunca se le ha acusado de nada, ¿eh? Yo tampoco, yo tampoco le estoy acusando. Guiño, guiño. ¿Hemos venido juguetones? Puede ser. Me suda la puerta. Yo lo podía intuir, pero francamente yo no sabía que lo había declarado de manera pública en alguna ocasión. Por lo visto, en algún momento lo había comentado y el pater no fue avisado por ningún zorrete. ¿Quieres que te echa la bronca, zorrete? ¿Zapatilla? ¿Me quito la zapatilla? Y por lo visto no soy el último en enterarse porque aquí hay uno que comenta, no sé si lo he entendido yo mal o es algo que desconocía porque no veo sus directos. ¿Ha dicho usa química? Por los vídeos que he visto de resubidos de directos entendía que no le molaba el usar química. Y luego se autorresponde el mismo para indicar que acaba de ver el vídeo de hace un par de meses donde lo dice. Zorretes, ¿por qué no me enviáis esto? Antes éramos una familia, ¿eh? Antes nos queríamos y nos juntábamos todos en frente de la chimenea. Nunca ha pasado eso. La verdad que no lo sabía, pero me ha gustado ver que no miente con eso. Me gusta a mí también que lo haya dicho, ¿eh? Francamente está bien, ¿eh? Está bastante bien. Antonio, cuando estés mejor empieza con química. Si te recuperas antes y ya nos cuentas. Ya usa. Ya he Estados Unidos. Hashtag humor. ¿Qué hace la química? La biquímica lo que hace es darte un poder muscular mucho mayor del que tus tendones pueden soportar. Siempre se ha comentado lo de, claro, tú empiezas a entrenar y como utilizas esteroides te dan mucha fuerza de golpe y digamos que los músculos ganan mucha fuerza, empiezas a mover unas cargas que los tendones no pueden soportar. Como que el músculo va más rápido que lo que el propio tendón puede soportar. Y esto tendría lógica si la diferencia entre los tendones y los músculos fuera pequeña. Pero es que los tendones, estando sanos, son infinitamente más resistentes que lo que mueve un músculo. Pero es lo que se ha dicho siempre, ¿eh? El músculo crece muy rápido, gana mucha fuerza y el tendón se queda rezagado. Básicamente esta página comenta que el tendón es una de las estructuras más potentes y que mejor resisten la carga en el cuerpo. Para romper un tendón debido a una solicitación del músculo, es decir, tirando de él, el nivel de fuerza que hay que desarrollar es mucho más elevado del que un músculo puede ejercer. Lo que te he comentado antes, que de serie son muchísimo más resistentes los tendones que la carga que le puedas poner para un músculo. Las lesiones en el tendón pueden aparecer por dos vías. La primera de ellas es por un movimiento que provoque una torsión, un cizallamiento o una fuerza transversal al eje del tendón. O sea, se cagan las cosas rectas, ¿eh? No se tuerzan. No pongan las articulaciones tronchadas, ¿eh? No tuerzan, ahí nada. Ya que para ese tipo de fuerzas el tendón no tiene tanto aguante y es más fácil que se lesione. La otra opción es debido a desgaste de las fibras que lo conforman, lo cual es un proceso normal que se da en cualquier estructura del cuerpo. Incluido en la cola, puede ser, pero claro, la utilizamos bastante poco. El problema es ese. La química te hace que tengas la fuerza y la potencia mucho más del 1 al 10, un 9, y tus tendones están en un 5. Entonces, al generar esa tensión, el músculo tiene la capacidad, pero el tendón no. Una de las hipótesis que tiene más fuerza en cuanto a uso de farmacología y lesiones de tendones es el tema de la propia composición de los tendones. Como que la farmacología, de alguna manera, afecta directamente a la composición de esa estructura. Como que la modifica, le hace perder cierta elasticidad, se vuelve más rígida y ahí es cuando vienen los problemas. No es algo que esté confirmado al 100%, pero es una hipótesis que tiene bastante más fundamento que la otra. Tampoco hay que olvidar que cuando tú utilizas farmacología, normalmente metes más volumen de entrenamiento. Más volumen de entrenamiento, con cargas más altas, más series, recuperas antes, entrenas antes... Y todo esto genera un desgaste. Ya habéis visto que una de las vías para una rotura de tendón es el propio desgaste. Entonces, al final, es un poco la mezcla de todo, ¿no? Porque aumentas el volumen de entrenamiento, la farmacología también puede afectar directamente a la composición del tendón y encima estás moviendo cargas más altas. Moraleja, por si acaso, manténganse lejos de las agujas. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que no os haya espantado con estos jepezos que os he metido ahí a curta distancia. Que nadie se asuste con la cara del Biopater, que aunque no lo crean, tiene un corazón muy lindo. La cara no tanto, pero el corazón es bondadoso. Guapetones, espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los Natipandis, pinchad aquí. Y bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.